Kamisaki, Hilanaka, Kuliakanaka, bienvenidos a la unidad 2 La gramática de la lengua Aymara Seguimos en esta unidad entonces, Hilanaka, Kuliakanaka Y al día de hoy justamente vamos a hablar del tema que nos toca Que es acerca de el imperativo en Aymara Bueno, como siempre antes de iniciar vamos a orar Hilanaka, Kuliakanaka, por favor, inclinamos nuestros rostros Padre amado, Dios mío, te damos las gracias por este tiempo Gracias Señor por traernos acá, Señor, aprender el idioma Aymara, Señor Guía, Señor, nuestro aprendizaje en todo momento Bendícenos, Padre amado, en todo momento Te entrego la vida de cada uno de los que están en contacto, Padre amado O viendo este video, Señor En el nombre de Jesús, Señor, te entrego todo esto en tus manos Amén Tenemos mucho que abarcar, ¿no?, en estas clases Bueno, esta sería la última parte en todo caso, ¿no?, de la gramática de la lengua Aymara Para ello, Hilatanaka, Kuliakanaka, vamos a revisar nuestras diapositivas Acá tenemos la primera, ¿no?, tema 4 Arunchir Arunak Arzuyawi Conjugaciones verbales Bueno, en este caso nos tocaría el ¿Qué es el imperativo, no?, a ver, vamos a recordar un poquito Perdón, lo que hemos visto tal vez en el colegio, todo eso, a ver, vamos a ver un poquito del imperativo El imperativo sirve para dar órdenes O hacer peticiones a una o más personas de forma directa Y justamente, ¿no?, esta palabra Órdenes Peticiones, ¿no? Entonces, en español, por ejemplo, ¿cómo hacemos? No pise Vaya despacio Deténgase ¿No ve? Son como Órdenes, como solicitudes O peticiones, ¿no? Entonces, en Aymara lo mismo existe, ¿no? Veamos estos ejemplos, a ver Guiémonos con los dibujos que tenemos Hilanaka, Kulyakanaka Ven ahí Yatekam Diciendo Yatekam Aprende Suitam Suitam Espera Ulyam Ulyam Lea Kamaspai Hachat Arzuyinaka ¿No? Ahí tenemos entonces Ejemplos de imperativo En nuestra siguiente diapositiva Hilanaka, Kulyakanaka Tenemos partes del verbo Una vez más veamos, a ver, las partes del verbo En este caso vamos a realizar la segmentación del verbo Jutaña Jutaña Venir Raíz verbal Jut Vocal temática A Y el sufijo ña Que marca el infinitivo en el idioma Aymara Aquí tienen ustedes Jut Raíz verbal A Vocal temática ña Sufijo marcador del infinitivo Este sufijo Equivale a las terminaciones del castellano Ar Er Ir ¿No? El añá ¿No? Muy bien Respecto a la vocal temática ya hemos explicado en dos videos anteriores ¿No? Entonces Por favor ustedes revisen Pero si tuvieron alguna duda ya saben ¿No? Nuestros contactos en vivo El chat y el Y la videoconferencia Entonces ahí ustedes Pueden hacerlo Hilanaka, Kulyakanaka Sigamos Sufijos Marcadores O sufijos marcadores del Imperativo ¿Qué sufijos marcan el Imperativo? Pues hay un único sufijo ¿Ya? Que nos sirve para marcar el Infinitivo En este caso El sufijo que va a marcar el Infinitivo Es la terminación Ma Ma Sufijo del Imperativo Pero En el idioma y mar hablado ¿No? Cotidiano ¿No? Es decir en el lenguaje hablado Esta sufre Elisión vocálica ¿No? Generalmente es Simplemente la M ¿Ya? Ya la A se elide ¿No? Con elisión vocálica Dice ¿No? En este caso se le quita la terminación Ña al verbo ¿No? Es decir que cuando nosotros Estructuramos Una frase de Imperativo Pues nosotros le quitamos la Ña ¿Ya? A un verbo A cualquier verbo Fíjense en este ejemplo Tenemos al verbo Saraña Saraña quiere decir Ir ¿Se acuerdan? Saraña Ir Entonces Para decir el imperativo O para decir Yo a alguien En imperativo Digo Sarama Estoy diciendo Ve ¿No? Entonces ¿Qué hago? Le quito El sufijo Ña Del verbo Y le añado El sufijo En imperativo Ma Como pueden ver aquí ¿No? Ma Pero Como les había dicho Esta oración En imperativo Se dice Este imperativo Se dice Con El sufijo Respectivo Y con Elisión Vocálica Como pueden ver aquí Solamente la Ma ¿Verdad? La M Y va a resultar Lo que ustedes Tienen aquí abajo Saram Saram B Está diciendo Saram ¿Ya? Generalmente El infinitivo Perdón El imperativo Va con Elisión Vocálica Si tú lo dices Sin elisión Vocálica Igual Perfecto Te van a entender ¿Ya? Sarama Jutama También lo puedes Hacer de esa manera Más ejemplos A ver Hachat Arzuña El imperativo En forma Singular Ya habíamos Nosotros Dado nuestros Ejemplos Con el sufijo Del imperativo La Ma Como pueden ver Aquí tenemos Más ejemplos El verbo Saraña Saram Be Anda Estoy diciendo ¿No? Suena como una orden ¿Verdad? Be Saram Perdón Be Anda Saram Jutam Ven O venga Jutam Siempre todos van a terminar en M ¿No? En la M Jutam Harim Lava O lave ¿No? Harim Uskum Pon Coloca ¿No? Uskum Uskum En el imperativo En el imperativo en plural se utiliza el sufijo PHA En este caso Cuando nosotros hacemos el imperativo en el plural Vamos a utilizar un sufijo que marque el infinitivo En este caso el sufijo que se va a utilizar para marcar ese imperativo va a ser PHA La que tienen acá en color rojo ¿No? P-X-A ¿No? PHA PHA Entonces yo digo Sarabham Vayan Estoy diciendo ¿No? Sarabham Vayan Vayan En plural ¿Verdad? Hutabham Vengan Entonces lo que me está marcando el plural es PHA ¿No? Ese es el sufijo marcador del plural Cuando estamos en el contexto de un verbo ¿No? Conjugando un verbo ¿No? En ese caso ¿No? PHA Haribham Laben Haribham Haribham Laven Laven Uskupham Uskupham Pongan Coloquen ¿Verdad? Entonces En el caso del plural PHA ¿Ya? Y la NACA Y la NACA CULACANACA No se olviden Antes de la MA Viene la PHA Para marcar el plural Vayámonos ahora al verbo SER En el idioma AIMARA el verbo SER En el idioma AIMARA el verbo SER generalmente se presenta, no generalmente, sino que se presenta en forma de sufijo Para hacerlo un poco, para hacerlo un poco más simple, vamos a citar estos sufijos Por ejemplo este sufijo TOA que va a representar el SOY, TAWA que va a representar ERES, WA que va a representar ES y TAWA que va a representar SOMOS Por tanto nosotros podemos conjugar el sufijo, perdón, el verbo SER de la siguiente manera NAYATUA Yo soy JUMATAWA Tú eres JUPAWA Él es o ella es en tercera persona JIWASATANWA Nosotros somos Entonces es muy importante que nosotros Tengamos presente estos sufijos, ya Que representarían El SER en AIMARA, ya Simplemente esto lo que tienen en color rojo La TOA va a ser SOY TAWA va a ser ERES WA va a ser ES Y TANWA va a ser SOMOS, ya Entonces Recuerden En el idioma AIMARA El verbo SER no se presenta como una palabra completa Como una palabra independiente, no como una raíz Sino se presenta en forma de sufijo, ya Tenemos ejemplos con algunos oficios acá A ver, vamos a ver Ejemplos vamos a dar con oficios NAIAJ YAPU LURIRITUA YO SOY AGRICULTOR Esta TOA está diciendo SOY ¿Verdad? Lo que está marcado aquí, ven NAIAJ YAPU LURIRITUA Siguiente NAIAJ YATU LURIRITUA YO SOY PROFESOR NAIAJ YATU LURIRITUA YATU LURIRITUA ESE SOY está marcando la TOA ¿Ves? Como les acabo de decir Siguiente Segunda persona HUMAH YATU LURIRITUA Tú eres estudiante Ese eres está siendo representado por la TAWA TAWA Siguiente HUMAH TOKHORITUA Tú eres bailarín HUMAH TOKHORITUA TOKHORITUA TAWA, entonces Eres Ya, HILANAKA, KULIAKANAKA Luego tenemos HUPAH HUPAH UYWA UYWIRIWA Él es ganadero HUPAH UYWA UYWIRIWA UYWA UYWIRI es ganadero Entonces cuando yo aumento la WA Estoy diciendo ES ganadero Siguiente dice HUPAH TANT ALURIRIWA Ella es ganadera HUPAH TANT ALURIRIWA La profesión de ganadero O ganadera se dice TANT ALURIRI Entonces si yo le aumento la WA Estoy diciendo ES ganadero O ES ganadera HUPAH TANT ALURIRIWA Siguiente ejemplo Con el pronombre de cuarta persona plural Dice HUPAH TANT ALURIRIWA Nosotros somos constructores TAN ALURIRIWA Entonces somos HUPAH TANT ALURIRIWA Nosotros somos constructores TAN ALURIRIWA Entonces está representando el SOMOS Entonces de esa manera HILANAKA KULIAKANAKA Podemos evidenciar Que efectivamente el verbo SER en AIMARA Aparece en forma de sufijo HUPAH TANT ALURIRIWA Bueno eso sería todo En cuanto a este avance Como siempre Dudas Resolución de dudas A través de nuestros contactos HILANAKA KULIAKANAKA HUPAH TANT ALURIRIWA Y como siempre Sigamos aprendiendo Esta palabra más larga del mundo HUPAH TANT ALURIRIWA Nos sigamos aprendiendo Sería bueno Que nos comuniquemos Entre todos HIKISINKAMA HILANAKA KULIAKANAKA Tu guía Padre amado Nuestro aprendizaje Señor Entregamos a ti Nuestra formación Te entregamos a ti Nuestras vidas Nuestra entrada Nuestra salida Todo Padre amado En tus manos Bendice Señor A aquel que está En contacto Aquel que está Viendo el video Señor Abre su mente Para que también Padre amado Capte La explicación En el nombre de Jesús Te entregamos esto Y te damos las gracias Amén HIKISINKAMA HILANAKA KULIAKANAKA